Todo alguien que me esta noche quiera recibir a Jesús en su corazón, ahí en su lugar donde está, hable con los que no son evangélicos, evangélicos, oren por favor, ahí en ese lugar donde te está incluyendo los del sonido y todos los que están allá atrás, dígale Señor Jesús, Dios, dígale gracias por pagar por mis pecados en la cruz del Calvario, dígale hoy te recibo Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida, dígale entra mi vida Señor y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea, Señor, reconozco que he vivido una vida de pecado apartado de ti, pero hoy quiero seguirte y servirte y amarte, si usted ve esa instalación dice amén, y los evangelios que están aquí aplaudan al Señor, al Espíritu Santo, que potencia de justicia, de juicio y de pecado de vida, ahora por último levanten sus manos, lo que hicieron en esta instalación, levanten sus manos por favor, o sea que no vale para Dios te bendiga por allá atrás, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, ¿saben qué les voy a decir? que esta campaña ha producido fiesta en el reino de los cielos, cuando una persona llega a Cristo, dice la Biblia que hay fiesta en el reino de los cielos, Padre mire estas manos levantadas, Dios los bendiga, yo te pido que les coloques tanto el querer como el hacer, que buscar tu rostro, de condenarse y de perseguir hasta el fin, cumple tu propósito en ellos Señor, te lo dejo en tus manos mi Cristo, porque tus manos son las mejores manos, amén, amén, y amén, aplaudan al Señor, aleluya,